Un tío de verdad, con dos cojones. Un buen amigo, un tío honrado, amigo de sus amigos, trabajado, cariñoso como el solo, y un músico realmente extraordinario. Quiero pediros una ovación de gala, un fuertísimo aplauso, para el increíble, el magnífico, el sensacional, Jason Paradise. Un tío de verdad, con dos cojones. Que Dios os bendiga, viva las mujeres, viva el tequila y viva la madre que os parió. Yo voy a dedicar esta vieja canción de borrachos a Dallas. Yo voy a dedicar esta vieja canción de borrachos a todos los borrachos aquí presentes, incluido Paradise, porque lo ves también. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!